Bueno amigos, al igual que el otro día intentamos en dobles llegar a 1700, hoy toca en 3 contra 3. Vamos a darle ya cañita, no perdamos tiempo, vamos a ver este vídeo de Rocket League. Bien chicos, a partir de ahora ERL Exchange estará apoyando nuestro canal. Podéis comprar objetos de Rocket League desde la plataforma que seáis. Tenéis el código STRUPA para un 3% de descuento y muchos métodos de pago. Apoyar a ERL Exchange, comprar con mi código que ayuda un montón, os dejo el enlace abajo. Bueno chavales, ya estamos por aquí, a ver si en triples nos da más suerte. Vamos con Ninja Panda, es como el Violent Panda de Rocket League, ¿no? Un poquito ninja si que era, pero se murió. Y por cierto, no sé qué ha pasado con Violent Panda, la verdad. No sé en qué equipo está actualmente, ni nada de la trayectoria de ese muchacho, pero... Bueno, tengo un vídeo jugando contra él más bien, con muchas visitas en el canal. La verdad que es un grande y parece bastante agradable. Pero dejemos ya de hablar de Violent Panda. El otro día estuvimos con el Gargi Fake y hoy espero que ese esté en mi equipo. Pero con este no entra, ¿no? Vale, bien, sí que entra. Ok, los rechaces. De hecho, estos días me ha dado por pensar que realmente los jugadores profesionales, porque fijaos, ¿veis? Ahí realmente no es que haya sido un buen tiro del rival, sino que mi compañero no la ha volado perfecta, por así decirlo. No ha posicionado el coche perfecto y por eso al final el rechace ha sido así. Porque fijaos, ¿veis? A ver, no es obviamente tampoco muy bueno, ¿no? Pero me refiero a que los profesionales lo hacen todo tan bien siempre, tan perfecto, que parece que lo hacen igual. Pero es porque en realidad todos son muy buenos, todos saben cómo colocar el coche, cómo posicionarse, etc. Entonces, ves cosas pues todo el rato normales, por así decirlo. No hay ninguna irregularidad como por ejemplo un pinch súper raro, que obviamente puede que los haya, pero porque también tienen fallos, ¿no? Pero por regla general suelen fallar bastante poco, suelen ir a los aerials bastante seguros de sí mismos. Lo hacen concienciados, ponen el coche de la manera exacta en la que ellos quieren. ¡Uy, qué lástima! O sea, todo lo hacen con sentido y lo hacen bien, por eso siempre las cosas más o menos salen normal, por así decirlo. Pero en Rankers, obviamente, tampoco somos pros, ¿no? Se nota mucho eso de... Cuidado, que golazo. ¡Oh! ¡Ay, me pegó! Quería hacerme el double. Se nota mucho en los 50s, todas esas cosillas que son muy difíciles de manejar y aunque parezca que los pros obviamente lo hacen fácil. Cuidado. Menos mal que he pillado la última pepita. Pues obviamente no es nada, nada fácil. Así que, contándoos esta anécdota que no os he estado reflexionando, pásamela. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Menudo tiraco hubiese sido... Bueno, ha sido. Pero qué lástima que no haya entrado. O sea, quería tirarla así lo más fuerte posible. Porque, Dios, para que no pudiesen pararla. Pero bueno, qué lástima. Le hemos dado al palo. Lo he dicho después de esa reflexión. Que no sé, me dio por pensar. Son equipo, ¿verdad? Sí, son equipo los tres rivales. También son equipo mis compañeros. Por eso se están hablando en alemán. No sé qué idioma es ese. Pero bueno, no importa. Vamos a ganar esto, que es lo que sí que nos importa. Y llegar a nuestros 1700 puntiviris. ¡Oh, le di mal! Cambié la cámara sin que le... ¡Oh, my God! Otra vez. Pero, madre mía. Esta gente me gusta que... No puede ser. Que hagan pases, ¿eh? Por Dios, qué gusto. Gente que pasa la pelota. Ok, no hay problema. Perfecto. No quiero que me maten, por favor. Vale. Bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Si me matan, habrá que reaparecer. Ninja panda, que no ha sido muy ninja esta vez. Me la tengo que jugar, ¿eh? Vale, bueno, está bien. Ya la hemos frenado lo suficiente. Vamos a por nitro. Golazo. Uf. Estuvo cerca, ¿eh? Vale. A ver si viene un compa. Ya ha venido. Ha quedado muy fuerte. Hay que ir al bloqueo aquí. Vale. De hecho, si os fijáis, yo muchas veces, directamente no voy a por la propia pelota. Sino que ya sé que cuando le van a dar, intento poner el coche de tal forma que, por lo menos, pues les pare o el coche o el balón. 100%. Al menos que vaya a portería, me refiero. Claro, por supuesto. Vale, menos mal. No sé si os habréis fijado, pero no sé. Tengo la manía, por así decirlo, de hacer eso. Ok, no tengo mucho nitro, así que cuidado. Vale, vale, vale. Cuidado con los fifties. Perfecto. Me la deja, gracias. Ah, my bad. Quería pasársela, tío. Llegas de sobra, llegas de sobra. No hay problema. Perfecto. Tiene otra, le hace fake. Genial. ¿Otra? ¿Me la pasará? No era mala, no era mala, la verdad. Creo que la he entendido y no era mala. No llego a hacer nada ahí. Buenísima. Vale. Está tenso el partido, eh. Uno, uno. Vamos al bloqueo. Uy. 40 segundos es lo que me refería, ¿veis? Quizás ahí no hacía falta saltar. De hecho, es más... Al final va a ser hasta... Hasta malo, prácticamente. Pero... No lo puedo creer. Buenísima. Pero, pues, a veces me da por saltar, básicamente. Obviamente, en dobles no lo hago tanto. Porque en dobles, como te dejas a tu compañero solo, es una liada que flipas. Pero en tres contra tres, pues... Tienes como un poquito más de... De libertad, por así decirlo. Para poder hacerlo. Compa. Buena, vale, vale. Está bien. Compa, otra vez. Esa es. Vale, no está mal. Lo malo es que la va a enganchar ese... Ay, ay, ay. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Cuidado. Bien hecho, bien hecho. No sé si eso ha sido buena idea. ¡Ay, Dios mío! ¡Lo siento! Pensaba que... Yo que sé. Que habría alguien en la pared o algo así, pero... Casi les regalo el partido. Ahora hay que solucionarlo, ¿eh? Ahora hay que... Bueno, espérate que lo solucione este solo. No, no lo solucione solo. Le tenemos que ayudar. Fuera de aquí. ¡Chutala! ¡Esa es! ¡Oh, Dios mío! Vamos a robar esto. Este que la lía un poco. Nada, nada. Está bien, está bien. Le jueguen mis compañeros, que se la acaban de pasar entre ellos. ¿Vale? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué cerquita ha estado eso! Vale, le he matado sin querer. No pudo darle. Demasiado. Demasiadas cosas han pasado ahí. Vale, no tengo nitro. Vámonos. Con la calma, chavales. ¿Es suya? Vale, menos mal, porque había saltado también. Ahí la tienes, amigo. Perfecto. No debería pillar este, pero lo voy a pillar por si acaso. Lo necesito. Vamos, amigo. ¡Márcatelo! ¡Ay, no me la esperaba tan atrás! Era buena, era buena igualmente. El problema es que yo no... Obviamente, al no estar en comunicación con ellos, pues... No sé si van a hacer eso finalmente o no, ¿sabes? Compañero. Perfecto. Vamos a pillar esto antes que el rival. ¿Otra? Dios mío, soy malísimo, gente. No sé medir. No sé medir. No entiendo nada. La profundidad. No sé jugarlo. Eso era bastante fácil. A ver, bastante. Quizás tampoco, pero... Pero esa era factible. ¡Ojo! Vale, le robamos esto. Está bien. Para de aquí, amigo. Lo siento, pero te voy a reventar. Vale, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Voy a botar para arriba. Esto debería ser mío. Ok, lo tengo. Vale, bueno. El 50 no está mal del todo. No debería jugármela, la verdad. Pero bueno, estaba ahí ya. De camino. Menudo partidito, ¿eh? Una tensión. ¿De verdad? Ah, chaval. Y ha saltado mi tercero compañero. No puede ser. No. Menos mal. No me lo puedo creer. Y me pega. No me lo puedo creer. ¿Cómo acaba así este partido, tío? No me lo puedo creer en la del 50. A ver, mi compañero tercero creo que no llegaba jamás en la vida. Ah, pero ahí me pegaron. Lo hicieron muy bien. La verdad que aquí en triples se nota que hay equipito. Pero oye, ha sido un muy buen partido. Vamos a intentar recuperar los 11 puntos que nos ha quitado esta gente. Vale, gente. Estamos ya por aquí. Hemos vuelto. Ahora tenemos los chavales que iban con nosotros. A Ninja y... ¿Quién era el otro? Y Red. Qué buena. No la paras. Madre mía. Casi se la para. En el otro equipito. La verdad que han jugado muy bien, ¿eh? Yo también en el anterior partido he tenido alguna que podía haber hecho bastante mejor. Pero no es hora de lamentaciones. Sino de empezar a ganar esto también en mi equipo. Hay un equipo. Valga la redundancia. Son dos. Y yo contra dos. Y otro suelto, por así decirlo. Así que, bueno. Vamos a por ello. Master bro. Y... Trashy. Es como Squishy. Nashy. Vale, cuidado. Ese no creo que le dé, ¿no? Joder, macho. Aquí la gente va... Flying. ¡Qué flipas! No puedo darle a eso. Buenarda. Ok. My bad, my bad. Le he dejado muy atrás. Vale, me sirve. Con que no chutase... Era... Era la idea. Y aquí creo que tampoco le va a dar. No, entra. Menos mal. Bueno, espérate. Sí, sí que entra. ¡Ah! Dios mío, se tiraron los tres. Ah, culpa mía también. No intenté... Intenté ir como marcha atrás. A ver si le daba. Al final lo le di. Nuestro copy hizo el backflip bien. Pero... Tenían demasiada portería libre. Vale, vale, vale. Esto empieza... Con más marcha. Más dinámico que el anterior. No para mí. Nada, le dan a todo, ¿eh? Jack, hijo, estás... On fire, fuera de aquí. ¿Open? No, ya no es open. ¿Open? No, ya no es open. Toma, ¿para mí? Para mí no, ¿para ti? Bueno, pues para mí. ¿Para ti ahora sí? ¿Semi-open? Vale, está bien, está bien. ¿Se la marca? Bueno, 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 bueno. Qué locura. Vamos a hacer tiempo. Porque si os fijáis están... Mis dos compañeros en la portería rival. Y como que no era buena idea chutar directamente, ¿sabéis? Hay que tener un poquito de game sense a veces. ¿Vale? Está bien, no problem. Aquí igual, ¿veis? Hay que hacer muchas veces tiempo... A que tus compañeros puedan rotar. Porque si no... Estás solito. Es mucho más difícil. Uf, aquí creo que se les ha complicado. Madre mía, what a save. Se les había complicado que flipas, ¿eh? Ah, qué pena. Está muy difícil eso también, ¿eh? Ojo al pinch. Bueno, bueno, bueno. Casi no sale. Pídatelo tú, amigo. Déjame el suyo si sale. Ok, está bien, está bien. ¿El bloqueo? ¿Veis? Eso es a lo que me refería en el partido anterior. ¿Veis? Buah, es que... Eso es a lo que me refería. Yo ahí veo... Que no puedo llegar. Es decir, a la pelota me la va a ganar. Entonces, intento hacer el predict de lo que ellos van a chutar. Y a veces sale bien. O sea, obviamente es arriesgado y no siempre. Pero fijaos que ahí, por ejemplo, ha salido bien lo que me refería antes. Bueno, 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 bueno. Pero Master Bro, hijo. ¡Cálmate! Pero qué golazo acaba de meter este hombre. Con el flip reset, double touch incluido. O sea... Ok. Ok. Pues este es el nivel, amigos. De repente... Parece que en 1600 la gente... Incluyo. Incluyome. No sabemos jugar. Y de repente... Te hacen un flip reset con... Ojo. Con el... Double touch incluido. Ya está. Lo siento. Esto es como el que dice... Con el que dice... Bueno, a ver. Soy diamante, pero... No... No sé si de quién ha sido culpa ahí, la verdad. Soy diamante, pero... Me hago tres flip resets. Un sailing. Master flick y meto gol. Y tú eres malísimo, estrupa. Y me quedo como... Ok, amigo. Sí, llevas razón. Pero no, la verdad que... Jolín. Genudo balazo se había de ti el compañero. Llega un rival, ¿verdad? Ah, pues no. F. My bad, my bad. Me voy de aquí. A ver qué hacen estos dos. No voy a poder hacer mucho, pero... ¡Oh! ¡Uy! Qué bonito era. Una pena que no hubiese nadie. Se intentó, se intentó. A ver qué hacen ahora. No, esta vez sí que no me la liga. ¿Tú ahí, compañero? Eso se lo empeño porque lo iba a llevar el rival. Fuera de aquí. No queremos problemas. No sé si le va a rebotar bien. Creo que a un compañero se le acabo de liar. Esto tampoco le voy a dejar. Y ahí creo que tampoco puede hacer nada, ¿no? Creo que es bueno. Vale, está bien. No era tampoco una locura, pero... No era mal pase. Vale, bien, bien, bien. Hacemos tiempo, hacemos tiempo. Buen bloqueo. Qué buena, compañero. Yo casi que la hubiese liado, la verdad. Tres, dos, uno, veintisiete. Es que están muy tensos los partidos hoy, ¿eh? Un poquito locura. La gente, comprensible, obviamente, quiere ganar. ¡Ojo! ¡El Pepo! ¡Ojo! Dime que sí. ¡Ay, qué lástima! Si la llega a enganchar bien, era... Golardo, ¿eh? Y no creo que puedan hacer nada. No le voy a dar. A ver si lo aprovechan. ¡Ojo! ¡Otro fake! ¡Double fake! No, no colo. No te puedo creer. Uf, menos mal. Eso no entra. Eso tampoco. Socorro. Estoy aquí atrapado. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué he salido súper deprisa, tío? ¡My bad, my bad! He salido súper deprisa en plan de... ¡Oh! ¡Va a chutar! Y no ha hecho nada. No ha hecho nada. Era un ninja de verdad. Nos la lió. No me puede ganar este pavo, ¿eh? Después de hacerme eso, métela, por favor. Vale, vale. Gracias. Solucionado. El ninja este no nos puede ganar, ¿eh? Por favor. No nos puede humillar de esa manera públicamente y encima... Ganarnos. Bien hecho, bien hecho, compañero. Vale, 35 segunditos. Hay que aguantar, ¿eh? De momento vamos bastante bien. Ok. Esto no es bueno. No me viene bien, de hecho, pero... Perdemos tiempo por ahí adelante. ¿O no? O sí. O sí. Voy a cero. Cuidado del double commit. Necesito esto 100%. Vale, bien. Bien hecho tiempo, amigo. ¿Bloqueo? ¿Veis? Otra vez. Yo qué sé. Será una manía o lo que tú quieras, pero... A mí me funciona más veces de las que me falla. Al menos cuando estoy concentrado, obviamente. En vídeos y demás. Puede que la lie bastante de vez en cuando. Como estáis viendo aquí en este partido también. Pero ahí está. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tenemos el segundo. Recuperamos 10 puntitos de los que hemos perdido antes. Así que no está tan mal. Hemos visto golazos este partido. Han sido, ojo, dos partidos muy, muy buenos. Suscribíos que más del 60% de la gente que me ve no está suscrito. Eso es una barbaridad. Amigos, denle una suscripción a la estrupa. Un like. Compartir el vídeo ayuda muchísimo a la gente que le guste. División up. Y ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.